Soy Stephanie Tejada y desde hace más de 6 años estoy comprometida en entregarte un servicio de primer nivel. El valor agregado le da no solamente nuestros conocimientos, sino también nuestros profesionales, quienes nos han demostrado con su talento y con su trayectoria que pueden complementar nuestro servicio de primer nivel. ¿Por qué trabajar con la Steffi? Porque definitivamente me da paz tener a mis chicas a cargo del maquillaje que la Steffi realiza. Cuando tú organizas una boda, lo que necesitas es que tu cliente tenga felicidad y la Steffi les da mucha felicidad a mis chicas. Nuestra mayor satisfacción es saber que nos buscan desde todas partes del mundo y saber que tú estás realmente feliz y segura del servicio que te brindamos es nuestro principal propósito.